Y ahora si, todo el mundo a bailar, señora saquen su parejita, amigo, ey paisano, baila pues hermano, eso Vamos a ver quienes ganan los hombres o las mujeres, quiero verlos Ya chakutka ni, muh siakutka ni, ya chakutka ni, muh siakutka ni, mananya mananya kunya n авas ghaikita, mananya mananya, mwayo n ya was ghaikita Para mis amigos, el Expreso Huancabelica ¡Los profesionales de la ruta! ¡Eso sí! En esta vida todo se va a irá, en esta vida todo se va a irá, en el borde de la sepultura, en el borde de la sepultura. En esta vida todo se va a irá, en esta vida todo se va a irá, en el borde de la sepultura, en el borde de la sepultura. En esta vida todo se va a irá, en la vida todo se va a irá, en el borde de la sepultura. ¡Ya lo saben! ¡Vamos ahora! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!